Si te divorciaste de tu pareja, no te divorcies de Dios Y si querés estar con otra persona para ser feliz, déjame decirte que algo no funciona en vos Tu felicidad es estar en Cristo, en la fe, en tu interior Y si aún no alcanzaste contentamiento, contigo mismo, difícilmente lo alcances con otra persona Más que vencedores, domingo, 10 horas, solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados